Se preparan, partieron, Ojos de Pantera por fuera en la delantera, ha sido de Monochico, tercero Big Carguel, el Zureño pasa al tercer lugar, cuarto queda Racionales, en el quinto Carlitis, sexto por fuera Picholo, séptimo Big Carguel, octavo Panchito, Regalor, última complicada, tres cuerpos, Racionales a corta distancia por el lado interior, Monochico, la ventaja, segundo Racionales, cuando comienzan a girar la curva, en el tercero Picholo, cuarto el Zureño, en el quinto Carlitis, sexto queda Ojos de Pantera por fuera, séptimo Big Carguel, Monochico sigue en la delantera, al entrar a tierra, derecha, segundo Racionales, la ventaja por el lado interior, que empareja, dos casi iguales Racionales, pasa al primer lugar, segundo Monochico, en el tercero el Zureño por el centro, cuarto Picholo, quinta Big Carguel, que hace por el centro, Racionales, dos cuerpos, segundo Monochico, tercero el Zureño, cuarto Picholo, quinto Zubicó, Panchito, Regalor, por el lado interior, sigue en la delantera con dos cuerpos y medio Racionales, sigue fácil y gana Racionales, segundo queda por fuera el Zureño, el tercero Pachito, Regalor, el cuarto es para Monochico, en el quinto Picholo, sexto Big Carguel, en el séptimo queda Ojos de Pantera, dos últimos para Carlitis y Complicaba. ¡Gracias!